Para nosotros es una satisfacción que el Consejo Federal y el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Agencia Córdoba de Deportes hayan confiado en la Liga de Río Cuarto para llevar adelante este proyecto. Nosotros cuando fuimos en el primer momento a plantear el tema de que queríamos, bueno, de que si podíamos organizar este torneo, planteamos enseguida la posibilidad de tener dos finalistas de la Liga de Río Cuarto para tener mayor incentivo, mayor motivación. Y a su vez fuimos a golpear las puertas de la Agencia Córdoba de Deportes y hemos, bueno, receptado con gran alegría el hecho de que, bueno, nos acompañan, nos van a acompañar y van a ser partícipes de esta organización y que esto, bueno, sea el puntapié inicial para un montón de eventos que pensamos realizar de aquí en adelante. Sí, el SUB-15 para el Consejo Federal es un campeonato bisagra, un campeonato que es el límite que tienen los chicos para ir a probarse entre el amateurismo y pasar a un club de primer nivel. Así que creemos que va a ser una gran convocatoria de los clubes nacionales y, bueno, sin duda que tenemos que estar preparados para eso. Sí, sí, hay entidades como Defensores, como Renato, como el mismo San Cayetano, como el Deportivo Río Cuarto, como Municipal, Alberdi. Son entidades que trabajan muchísimo para mantenerse, para mantener esa estructura, van formando jugadores, digamos. Y el hecho de Defensores da que, bueno, es una cancha que ha progresado muchísimo, un club que ha progresado muchísimo, con muchísimo esfuerzo, y está ubicado en un lugar para la organización de este torneo, está muy bien ubicado. Entonces vimos que podía ser una alternativa y por supuesto que lo habíamos consultado con el presidente y estaba muy feliz de poderlo hacer. Y para nosotros es una felicidad incorporar equipos, digamos, los cuales están en zonas que cumplen, como vos decías, tareas sociales, poderlos incorporar al fútbol organizado. Bueno, va a comenzar todo a mediados del mes de diciembre, una semana muy intensa con fútbol sub-15 en Río Cuarto, apertura del certamen en Atenas, clausura y premiación en estudiantes. Sí, eso es lo que nosotros tenemos organizado, salvo que a último momento el Consejo Federal decida algo contrario, pero hoy por hoy está organizado de esa manera y bueno, realmente vamos a exponer dos de los mejores estadios de la provincia de Córdoba.